Hermosa canción la presentamos para mis amigos de Elky Producciones Vamos a bailar mi gente Tú ya eres mi corazón sin piedad y te amo Sabes que cuando tú quieras yo estoy a tus pies Dejas mi alma doliente vacía y llorando Y a pesar del daño más me nace querer Y lo olvido todo mujer cuando vuelves conmigo Y a pesar del poco rato soy tan feliz Creo que para amarte solo he nacido Y a pesar de otros cariños nunca te olvido Creo que para amarte solo he nacido Y a pesar de otros cariños nunca te olvido Y yo viviré para amarte siempre viviré Iré hacia donde tú estés contra todo siempre te amaré Y yo te amaré a pesar del tiempo te amaré Aferrado siempre viviré Al cariño que yo en ti encontré Jumbia Jumbia Esta es para ti Negrita linda ¡Eh! Tienda hermosa en Perú y el mundo Elky Producciones Suena Tienda hermosa en Perú y el mundo Tú ya eres mi corazón sin piedad y te amo Sabes que cuando tú quieras yo estoy a tus pies Dejas mi alma doliente vacía y llorando Y a pesar del daño más me nace querer Lo olvido todo mujer cuando vuelves conmigo Y a pesar del poco rato soy tan feliz Creo que para amarte solo he nacido Y a pesar de otros cariños nunca te olvido Creo que para amarte solo he nacido Y a pesar de otros cariños nunca te olvido Y yo viviré para amarte siempre viviré Iré hacia donde tú estés contra todo siempre te amaré Y yo te amaré a pesar del tiempo te amaré Aferrado siempre viviré al cariño que yo en ti encontré ¡Suscríbete al cariño que yo en ti! Con las manos arriba, a ver, con las manos arriba Los que están contentos levanten la mano Arriba las manitas, arriba las manitas Alza la mano, alza la mano, alza la mano Alza la mano, hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos van arriba Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando ¡Ay, ay! ¡Qué bonita pieza! Bonita espectáculo para ti En nuestra segunda producción para Elqui Producciones Salud Somos Cielo Sensual Creíste que lloraría cuando te fuese de mí Pensaba que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pensaba que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocado Nuevamente estoy enamorado Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado a mi vida A mi vida ha llegado otro mejor Igual, igual te quería Igual te quería Tú eras mi ilusión Soñamos que en esa vida yo no podría vivir sin ti Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí en esa vida yo no podría vivir sin ti Y más feliz que antes Y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Elqui Producciones Óyelo Y para Josué Silva La leyenda gente del milagro Decía Decías quererme con cuanta pasión Igual te quería Tú eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Elqui Producciones Muy bien La vida es 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 la vida Gracias.